Hola, bienvenidos una vez más a una nueva edición central de Noticias en 5 minutos, el servicio informativo de Cutralcual Instante. Llegamos al viernes, final de la semana, edición central de 23 de abril del 2021 y ya mismo comenzamos a transitar la información porque una serie de allanamientos terminó con el secuestro de elementos muy importantes para una causa. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Piero Dilena. Secuestraron armas y drogas en los allanamientos por una entradera en Cutralcó. Fue parte de una investigación por un robo violento ocurrido a principios de este mes en el barrio 25 de mayo. Hallaron un revólver, una escopeta y un rifle junto a 220 gramos de marihuana. La investigación surgió de una entradera ocurrida en los primeros días de este mes en el barrio 25 de mayo, donde tres personas entraron a una casa, amenazaron, ataron y golpearon al dueño y se llevaron dinero en efectivo, un vehículo marca Toyota Etios, un celular y un televisor de 50 pulgadas, entre otros elementos. Una máquina retroexcavadora que se encontraba trabajando en las calles Córdoba y Santa Isabel del barrio Aeroparque, rompió un caño de gas y hubo una enorme pérdida. En el lugar trabaja la empresa Camusigas del Sur, los bomberos voluntarios que son asistidos por sus pares de Plaza Winkel, mientras que la policía corta el tránsito. Además, desde Copelco se anunció que se cortó la energía eléctrica. A las 21.30 todavía continuaban la labor para contener la pérdida. Un grupo de familias, de niños y niñas con la condición del espectro autista, realizó una conferencia de prensa esta mañana en el hospital para concientizar sobre el tema. Escuchamos a una de las mamás, Karina Rodríguez. Tenerlo, lo que somos es un grupo y por ahí invito un poquito a las familias. Este grupo es un grupo de WhatsApp donde nos vamos agregando. Es un lugar de contención, de charla, consejos, preguntas. No sabemos todo de todo, así que es un lugar donde podemos ir a consultar dudas, referenciar bibliografía, contarnos experiencias. Así que desde ya que cualquier familia que quiera acercarse simplemente para presenciar las charlas, los chats, hicimos una reunión de Zoom hace un tiempito. Vamos a ir teniendo un cronograma de reuniones de Zoom en lo que sigue del año, porque bueno, estamos con este contexto. Y antes de seguir con la información, pasa a buscar tu picada por Oro Negro Almacén, que ya inauguró, ya abrió sus puertas en Avenida del Trabajo 485, en pleno centro de Cutralcó. Vas a encontrar la más amplia variedad en quesos, fiambres y vinos. Además, por el mes de inauguración, vas a obtener descuentos y promociones en combos de quesos y fiambres. Todo eso y mucho más en Oro Negro Almacén. Y ahora sí, seguimos con las noticias para hablar de deportes, porque Damián El Chivita Rojas, el boxeador local, fue distinguido por el Consejo Deliberante de Cutralcó. Lo cuenta Piero Dilena. Gracias Darío. El boxeador Damián Chivita Rojas fue distinguido esta mañana en el Consejo Deliberante de la ciudad de Cutralcó durante la sesión ordinaria. El cuerpo de concejales le brindó una placa de reconocimiento por su labor deportiva y lo declararon además ciudadano destacado de la ciudad de Cutralcó, considerando no solo su trayectoria deportiva con un historial de 14 victorias, 10 de ellas por knockout y 2 derrotas, sino también la reciente obtención del título super ligero de la Fedebol. De esta manera, Chivita Rojas recibió la placa y agradeció el acompañamiento de la ciudad y también de su familia en un acto que en gran parte se desarrolló por Zoom, pero que tuvo la presencia del presidente del Consejo Deliberante, Jesús San Martín, que fue la persona encargada de entregarle el reconocimiento. Y el consejito, como siempre, es que sigas cuidando tu corazón. Por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente al 2942 432 694 y al 153 60462. Actualizamos las cifras oficiales del COVID-19 en nuestras ciudades. Según el reporte del Ministerio de Salud Provincial, en Cutralcó se registraron 12 casos nuevos. En Plaza Wincul son 10 los nuevos contagios. Actualmente en Cutralcó hay 147 casos activos. Plaza Wincul contabiliza 88 casos activos. La comarca suma 235 casos activos. Por desgracia, hay que hablar de un nuevo fallecido, una persona de Cutralcó. Y los casos nuevos en toda la provincia son 239. El total de activos en todo el territorio neuquino es de 2203. Recordá pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes. Allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria. Todos los talles y modelos y además compras desde donde sea. La web www.calzadosanadel.com.ar La IC nos dice que este fin de semana comenzaremos con cielo despejado, máxima de 18 grados centígrados, mínima de 9. Viento del noreste, apenas una brisa a 12 kilómetros por hora. Condiciones similares para el domingo. Tendremos un buen fin de semana. Y así llegamos al final de una nueva edición central de Noticias. En 5 minutos, el panorama informativo de Cutralcó al Instante. Gracias como siempre por estar del otro lado. Antes del final queremos saludar y desearle un muy feliz cumpleaños a nuestra querida ciudad de Plaza Winkel. A todos los vecinos, mañana 24 de abril, un nuevo aniversario de la ciudad. Así que desde Cutralcó al Instante vaya nuestro saludo. Nos volvemos a encontrar con información el próximo lunes. Recuerden, siguen las noticias a través de Cutralcó al Instante.com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.